hola cómo les va cómo andan clase número 25 bueno me gustaría saber si andan por ahí yo estoy todavía preparando cosas y esperándolos a ver si están por ahí me gustaría saber si hoy se prendieron en la clase ahí hay un ojito no sé de quién es hola simone o la lily creo que son la lily rimoldi por el sombrerito me parece que sos vos sí hola fermo quieto cómo te va acá estoy todavía preparando preparando pero ya largo no desesperen bueno la clase de hoy en la clase número 25 y se trata de los colores del otoño que es un gran tema porque se plantea una problemática cuando van a pintar los ocres y no saben de dónde salen los ocres saben porque tengo esta cara de desconcierto porque no encuentro la cinta acá está la cinta menos mal gracias a dios bueno hola 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 a todos los que van llegando hola hola narvaja dios mío cuánto hace que no vamos a bailar a fénix me olvidé tere gutiérrez hola ya lista bien 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 vete y galinotti el vecindario de alicia saludo alicia hoy hoy la temática va a ser unas fotos tomadas en alicia hace bastante tiempo hola 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 maría albina hola hola bueno voy a alargar con la clase si va a haber un poco de movimiento hasta que me ubique definitivamente porque estoy meta ordenar a ver cómo hago para mostrarles las imágenes y que podamos hacer la clase entendiendo todo bueno le acá me siento un ratito les cuento que hoy vamos a ver qué pasa con los colores del otoño miren antes que siga la clase les muestro cómo va atardeciendo en la ciudad está bueno es muy cierto que preparé la música no la puse todavía saben que hoy voy a poner hoy les busqué acá está noveloso en caballero de fina estampa bay va a sonar ahí despacito de fondo saben que hace del año 1994 que coleccionó música de brasil adoro la música de brasil sobre todo la bossa nova miren qué lindo miren qué lindo cada uno se conforma con lo que tiene hermoso día estaba viendo que ahora todavía hacen 26 grados calorcito yo salí a tomar sol para los huesitos para la vitamina d acuérdense chicas de tomar sol para la vitamina las canas es nos estamos poniendo viejos que va a hacerle bueno voy a arrancar hola 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 marlene cómo estás hay mucha gente que no conozco pero después de la cuarentena a ver si hacemos un asadito comida vegana lo que ustedes quieran sí bueno les cuento antes de empezar la clase les cuento que hoy puse un retrato que dice de mi querido amigo ya fallecido vitín ribeta de miramar vitín ribeta de miramar miren les voy a mostrar porque lo hice hace un tiempo don ribeta mirá si le habremos comido pejerreyes a la olga un saludo a marcelo al nano a la olga unos grosos donde miramar gente de miramar que los que no conocen miramar a ver si empiezan a agarrar cuando termine la cuarentena ir a conocer la laguna de mar chiquita así es lo que sí pero bravo li li bravo con tal de salir bueno voy a hacer un voy a hacer una introducción con este tema que no me conocen a mí me gustan mucho las plantas estudié una parte de mi vida en colegio agrotécnico muy poquito dos años pero me marcó y amo todo lo que es clasificación de especies y reconocimiento de especies hoy vamos a trabajar con los fresnos los fresnos son europeos y son la forestación perfecta para los pueblos para la para la sombra de la vereda porque porque los árboles de la vereda en nuestro hemisferio hemisferio sur acá abajo en occidente necesitamos que en el verano tengamos sombra y en el invierno tengamos sol entonces qué mejor que un árbol que pierde sus hojas y entra en se duerme todo el invierno entre en vida vegetativa y vuelve a brotar en primavera nosotros por suerte tenemos las cuatro estaciones saben que por ejemplo en perú que a mí me encanta ir a perú sólo tienen dos estaciones la estación húmeda y la estación seca es raro eso y siempre el frío ahí de noche te gustó el tema de miramar yo amo miramar claudio olarte es un poco mi vida es miramar aunque nunca vivía ahí nunca se sabe a dónde uno va después a vivir no bueno les cuento durante muchos años con un amigo nos dedicamos a la forestación de todos modos yo desde chiquita me gustó el tema plantas me gusta mucho el tema árboles y plantas en general los los frenos que vamos a tratar el tema de hoy es que cuando entra el otoño acá en nuestras ciudades en nuestro país en las zonas pobladas los árboles se ponen ocres y cuando van a pintar ese ocre es todo un dilema de cuál es el color el ocre amarillo viene comprado pero es lindo que los ocres tengan diferentes matices entonces vamos a ver de qué par de complementarios nace el ocre crocante de los fresnos y por qué se ponen así los fresnos porque en sus en su continente en el continente europeo empiezan los inviernos con nieve entonces el árbol se manda a guardar apenas empieza un poquito empieza el frío las hojas se le caen para autoprotegerse y después en primavera reviven si no reviven directamente brotan porque entraron en vida vegetativa estos árboles no son de acá no son autóctonos si nosotros tenemos que dividir a las especies tenemos que dividirlas en tres categorías a las que nacieron acá que son autóctonas hola jorge gonzález qué lindo leerte sandy urna how are you? siempre digo how are you? porque no sé nada más bye bye how are you? hello? sabía decir hoy ya me olvidé cuando uno tiene miedo bueno no sé ya me voy a acordar los árboles que nosotros vemos que se ponen crocantes y dorados no son nuestros porque nuestros árboles toman muy poquita agua del terreno los algarrobos las sinacinas los chañares que son se les denominan fábricas de suelos a los chañares fábricas de suelos porque donde nace un chañar quiere decir que el suelo se está recuperando y donde nace una cola de zorro que son esos plumines que la gente los corta y los lleva a su casa y después dicen malas palabras porque el plumín vuela por todos lados la cola de zorro nace donde los terrenos fueron movidos y yo les puse como título no se ama o sea se ama solo lo que se conoce todo lo que no se conoce no se ama así que desde chiquito a los niños hay que presentarles las especies y contarles las abuelas por ejemplo que te hacían los caramelitos de chañar para la garganta bueno los eucaliptus son exóticos y los trajeron para secar pantanos entonces hola ramón adolfo segura cómo te va entonces vuelvo a decir si nosotros tenemos que clasificar en tres grandes ideas a las plantas tres grandes categorías es las que nacen en el lugar y se quedan que son las autóctonas son las propias de un lugar las nativas son las que pertenecen a un país y son trasladadas dentro del país por ejemplo si estamos en córdoba las tipas de la cañada fueron traídas en el año 1949 desde tucumán tipa tipuana blanca los nombres científicos también son lindos me encanta decir nombres científicos en el secundario me daban risa cuando el flaco serra nos enseñaba creo que se llamaba botánica agrícola la materia pero todo esto no lo aprendimos aprendimos más de huerta pero después la vida a mí me fue empujando para el lado de los árboles autóctonas nativas por ejemplo el palo borracho que lo trajeron acá a la calle chacabuco pero es del litoral entonces el palo borracho es nativa porque es de argentina pero la trasladan de un lado para el otro y finalmente las exóticas que son aquellas que las trajeron en algún momento porque eran lindas porque eran como los animales del zoológico mala palabra porque eran mostrarle a la gente que había paraísos en china y los trajeron para mostrarles las flores y después tuvieron una utilidad muy importante porque cuando los inmigrantes italianos desde finales del siglo 19 se instalaron en la argentina para cultivar campos sobre todo dedicados a la agricultura también vinieron la plaga de las langostas que eran las mangas de langostas porque parecían una manga una manga que venía volando negra era como un tubo de langostas que se venían a comer los sembrados y las huertas y ahí se dieron cuenta que el paraíso es una insecticida natural y que las langostas llegaban hasta los paraísos y se pegaban la vuelta claro que muchos cultivos fueron comidos pero fíjense como primero se trajo como una ornamental son importados de china los paraísos ahora ya son una plaga inclusive hacen peligrar al palmar de colón porque cuando uno traslada una exótica como se encuentra sola necesita tener compañía entonces genera muchas más semillas que un árbol propio de un lugar para armarse de un ejército propio de plantas que lo acompañen bueno estoy dando una clase de botánica no se embolen pero es necesario que a los fines de todo lo que está pasando sobre el planeta si no conocemos y desde nosotros empieza un cambio mental hacia el amor profundo de la mirada de la naturaleza no vamos para ningún lado empezando desde ya a pensar en esa famosa huerta orgánica de una entonces autóctonas nativas y exóticas tienen que tener claro esa clasificación ¿saben por qué? porque de esa manera cuando plantan la plantita en el patio cuando la plantita se transforma en un pino de 40 metros de altura o de 30 metros de altura no lo tienen que cortar con la motosierra porque ese árbol es una vida entonces las vidas se protegen hoy vamos a hablar de los fresnos porque me interesa la paleta que generan los fresnos habrán visto que este año como hace bastante calor tardío estamos 4 de mayo y hacen 26 grados a esta hora los fresnos aún no perdieron las hojas y las tienen sostenidas en la planta por la por el calor que todavía hace alguien me está diciendo Marta estás bonita verá bien ese hombre o esa mujer quien será? bueno yo no veo nada escuchen vamos a ver los fresnos que todavía están algunos con las hojas así que los invito a que mañana se escapen un ratito a hacer fotos de esos fresnos que son ocre amarillo y hoy vamos a aprender a hacer ese color y a plantear el fresno como un árbol exótico que nos es de utilidad porque ese árbol se le caen las hojas en invierno y se llena de hojas en verano y las raíces no nos van a comer nada porque la gente tiene la idea de que las raíces te comen la cámara séptica y demás esto da gracia porque esta es una clase de pintura pero tenemos que saber de todo en la vida entonces los fresnos no hacen ningún desastre desastre, 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 ¿eh? bien, los fresnos no hacen desastre pero hay otros árboles que no se pueden poner en la vereda porque hacen desastre pero no es el árbol el que hace desastre el que hace desastre es el hombre que está trasladando una especie yo les voy a dar un dato que siempre me gusta dar porque a la gente se sorprende un eucaliptus que ya es adulto hablemos de un eucaliptus de 20 o 30 años absorbe del piso y tira a la atmósfera 800 litros de evaporación en agua diario así que imagínense que si uno pone un eucaliptus tiene que saber que ese terreno se le va a desertificar o se le va a secar y esa era un poco la idea de que secara pantanos pero cuando ya le perdimos la función al árbol después empiezan a decir malas palabras porque el árbol no deja crecer nada abajo etcétera, etcétera bueno, hay que saber no se puede plantar algo si no se sabe a dónde va a terminar su crecimiento definitivo hace unos años atrás ahora voy a entrar a la clase porque si no me van a decir malas palabras por no decir putear que queda feo les voy a mostrar unas fotos que saqué en Alicia la localidad de Alicia en la provincia de Córdoba departamento San Justo donde viví desde el año 1982 hasta el 2005 y les voy a mostrar unas fotos muy bellas que saqué de fresnos en Alicia en la vereda por suerte hay muchos fresnos y muchos de esos fresnos se los agradecemos a mi querido amigo Julio Rosso que ya no está sobre el planeta miren esas fotos tan bellas yo las saqué en la localidad de Alicia pero hay una que es bastante rara miren que les voy a mostrar miren y saben por qué estaba así de dos colores esa planta bien loca porque del lado que está amarillo miren es el sur y el sur en la Argentina es el que trae los vientos de la Patagonia el frío, el pampero viene de allá del sur ya no sabemos ni los nombres de los vientos nuestros bueno y ahora les voy a mostrar una foto muy hermosa que saqué en el Fortín que es mi pueblo de nacimiento cuando todavía estaba en la casa de Don Rosales Don Rosales fue uno de nuestros jefes de estación que era un gran ajedrecista y nos enseñaba a los niños a jugar al ajedrez allá lejos y hace tiempo 50 años atrás nos enseñaba a jugar al ajedrez bueno yo hoy voy a tomar uno de los fresnos estos que les mostré que son tan bellos y voy a hacer una pintura de fresnos con el par de complementarios amarillo violeta y ahora si viene el secreto cuando trabajen el ocre de los fresnos no de todos los árboles ocres pero de los fresnos trabajen amarillo mediano más prueben con diferentes violetas pero el violeta que más produce el ocre es el violeta dioxacina muy poquito pizca de violeta de dioxacina bueno voy a ver cómo acomodo el celu hoy creo que va a estar hoy creo que va a estar acá en el soporte aguantenme no me peleen una macanita pero ya estamos de vuelta hay un secretito con los fresnos que saben cuál es? es un árbol que no admite ninguna poda así que no le saquen ramas al fresno porque saben que van a lograr si sacan ramas que la planta se ahueque y saben que van a encontrar dentro de esos huecos alguna comadreja que anide yo amo las comadrejas pero si no les gustan las comadrejas no le corten ramas al fresno bueno vamos a ver si organizamos un poco distinta la clase saben por qué? porque si sigo a la derecha me duele mucho la espalda y como ahora la tengo bien mejor agarramos para el lado izquierdo ahí está son medio desprolijas las clases ¿no? pero bueno ah para los que están viendo por primera vez no sé si hay nuevos ahí no sé si hay nuevos perdón que recién se cortó un poquito porque toqué algo en la pantalla yo soy diestra pinto con la mano derecha pero ustedes me están viendo con la izquierda ustedes están viendo todo al revés porque estoy utilizando la pantalla frontal lo lamento me gustaría que ustedes vieran cómo es la realidad pero bueno ya todo esto entre la línea cómo se ve se ve tres minutos después no sé hagan como puedan que Dios me los ayude voy a poner lo que está sonando es el disco fina estampa de Caetano Veloso yo soy una fan número uno de Caetano amo Caetano Veloso y el disco fina estampa para mí es lo más y los que tengan ganas de ver algo lindo vean el video en vivo cuando dio el recital Caetano Veloso del disco fina estampa no tiene desperdicio directamente ahí estoy viendo que se está sumando gente que por ejemplo la Mariana Anini yo estuve mostrando fotos de Alicia pero fíjate Mariana Anini quiero que vean mirá lo que es esta foto estamos viendo los colores del otoño esta era una casa que estaba en el Fortín la esquina de Don Rosales que fue un jefe de estación un señor maravilloso que nos enseñaba a jugar ajedrez a los niños cuando éramos chiquitos allá lejos y hace mucho mucho tiempo perdón por los ruidos voy a volver a utilizar como base de calcomanía siempre estas bases que hice reimprimir en la imprenta ustedes están viendo lo que se llama la cocina del artista artista es un nombre medio grande será artista después de muertos y espero que sea a los ciento y pico de años bueno, acá estamos Estela Cussier, ¿cómo te va? Diana Madea, Medeo qué ganas de hacer yoga yoga acrobático, acroyoga qué lindo ahí hay mucha gente de Miramar mirá Daya, mirá quién está allá al fondo mirá me acompaña Vitín Ribeta qué ganas de comer pejerrey perdón los veganos bueno, voy a arrancar voy a trabajar esta imagen, miren, miren qué linda es un fresno que se aguantó digamos, entrado el otoño en Alicia hermoso justamente estaba viendo al padre Sergio Fernández Nieri de Alicia que le hice un montón de fotos a los fresnos se ve que no soy la única todos ven eso, traten de volverlos a ver y sacar muchas fotos hola Estela Altamirano, ¿cómo te va? Héctor Molina Suárez, no sé quién sos, pero te saludo hola, hola oh María Galini me dice a mi fresno le cortaron las ramas bajas que eran hermosas no, no sabes María después de ese corte le aparece un hueco porque la planta se autodefiende y como que se automata en ese pedacito, sí gracias Daya, un saludo a la familia, un saludo grande hola Graciela Parra, ¿cómo estás? bueno, me pongo a pintar, si no la hora se va voy a trabajar el amarillo mediano de cadmio este es de My Mary es una marca italiana de mucha calidad gracias César y voy a trabajar el amarillo de cadmio acuérdense que los colores que son de cadmio son muy fuertes, muy pregnantes, tiñen mucho, sí y también son bastante tóxicos no tanto en acrílico como en óleo, sí voy a utilizar entonces el par de complementarios amarillo violeta ustedes van a tomar amarillo y le van a ir poniendo pizquitas de violeta de dioxacina poquita, poquita, poquitos, puntitos de violeta de dioxacina hasta que vayan logrando el ocre se acuerdan cuando le querían pintar la habitación a los hijos o a los sobrinos o a los nietos de color mostaza y les salía cualquier verdura bueno, el secreto era amarillo más violeta, sí por eso es tan importante que aprendan la teoría de los complementarios cuando ustedes aprendan esos tres pares de la teoría de complementarios van a aprender a hacer todos los colores pastel que es la teoría para mí la más importante para poder manejar el color voy a utilizar entonces el amarillo de cadmio mediano lo voy a utilizar de un producto Maymeri les voy a mostrar miren, miren que rabioso que es el color miren, miren que belleza, que rabioso es el color hola Lili yácono, ¿cómo estás? hoy es una clase sobre el otoño y los colores de los fresnos y ahora voy a poner una pizquita de violeta de dioxacina el violeta de dioxacina es el violeta oscuro lo que todos entendemos cuando decimos violeta pensamos en este color, sí hay otro violeta, miren, es este color que es oscuro que es la mezcla de rojo más azul voy a poner apenas una pizca y también voy a jugar un poco con el ocre amarillo ocre amarillo mejor se los voy a mostrar en un frasco, en un tarrito, miren, de alba un ocre amarillo que les conté que este ocre amarillo, miren, este ocre amarillo sale de las piletas de decantación que hay en el cerro Famatina en La Rioja si alguna vez van a Famatina, suban y allá arriba van a ver una de esas piletas de decantación donde desvían al río amarillo, forman dos laguitos, dos lagunas, después los secan y queda como medio metro, 80 centímetros de este polvo que es el ocre amarillo acuérdense que el medium siempre es agua destilada, ok? agua destilada, esa que compran en la estación de servicio o en las casas de automóviles miren, yo estoy utilizando el violeta de dioxacina al mezclarlo con el amarillo, estos dos colores son complementarios se va a neutralizar se vuelven neutros cuando se mezclan pero, antes de que se vuelvan neutros se comienza a formar ese color que es el color de los fresnos ustedes con el ojo, confiando en su propio ojo van a hacer el color en la paleta que siempre les sugiero sea de base blanca bueno, voy a trabajar con este fresno la idea, escuchen, escuchen, parece que estoy en la escuela la idea es, no hacer hoja por hoja, sino hacer matas hay que entrecerrar los ojos y ver como se divide como en grandes matas en grandes matas, este árbol ¿saben cuál es el mismo ejemplo? la cabeza con el cabello nadie podría hacer todos los cabellos uno por uno salvo que sea un hiperrealista y tenga ganas de perderse un año haciéndome los pelos uno por uno simplemente hay que hacer la forma de lo que ocupa el volumen bueno, eso mismo lo hacemos con las ramas voy a ponerle a los dos colores que estoy utilizando voy a ponerle una pizca de rojo quinacridona que es un rojo que tiene azul en la composición y es un rojo que vira al fucsia ¿por qué? porque las hojas son un poco más cálidas un poquitito más cálidas, entonces las voy a llevar a esa calidez miren cómo se forma el color miren, miren qué interesante la paleta violeta de oxacina, rojo quinacridona, amarillo de cadmio ¿vamos bien? voy a poner más fuerte así escuchamos mientras estoy acá pintando les cuento algo de los árboles ¿vieron ese árbol que se llama sombra de toro? que parece un pececito o una hoja dura como el muérdago cuando vean eso en el campo significa que derechito hacia abajo hay agua en napa miren si no será importante conocer de los árboles le llaman sombra de toro o peje peje en español quiere decir pez son palabras que quedaron de la época de la conquista ¿sí? conquista con una palabra media no linda este rojo que yo estoy introduciendo acá se parece más al hacer palmatus que es esa planta que se pone roja en invierno antes que se le caigan las hojas que es tan linda de hoja palmada que es un hacer o también le dicen arce arce palmado que es de Estados Unidos búsquenlo por el nombre búsquenlo por el nombre hacer palmatus y lo van a identificar porque acá en algunos barrios hay yo he visto plantados en Icho Cruz exóticas son muy bonitas voy a poner un poco de fuego en este fresno el fresno parece un árbol que larga llamaradas en invierno en otoño es como el árbol que nos anuncia que empiezan las clases que llega el otoño cu 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 voy trabajando rápido para que podamos aprovechar la clase teórica y práctica saben que voy a bajar la persiana porque están construyendo un edificio y hay una máquina que hace un ruido terrible bueno sigue igual el ruido al menos tuve la buena voluntad de hacerlo voy a seguir con la mata voy a seguir con la mata voy a seguir con la mata y si no también otro gran saludo pero va apareciendo gente que hace mil años que no veo miren algunas de las pinceladas pueden parecerse a las hojas en algunas partes pero no es necesario hacer hojas como si fueran los los cabellos de una cabeza sino dar la idea general de la mata tenemos que captar la esencia de la forma del árbol por eso es importante saber como los árboles ramifican como los árboles fractalizan para poder captar cómo crecen cómo se desarrollan y acuérdense que como el fresno no admite ningún tipo de poda si lo podan lo que van a obtener es un ahuecamiento del árbol porque se autodefiende como haciendo un muñón de esa parte lo habrán visto lo habrán visto no es el único árbol que hace esa autoprotección desvía la savia y se autoprotege ahuecando esa parte lo mejor es ver a los árboles como son es también como aceptar a las personas como son dejar crecer a los árboles como son es como conocerles la personalidad y la tortuosidad a cada árbol y permitirles ser y si usted quiere tener un pino que sea del tamaño de su casa va a tener que comprarlo de plástico porque los pinos normalmente crecen bueno, ahora voy a hacer algún fondo creo que voy a ir al complementario y voy a utilizar un violeta que es el violeta ultramar ya les voy a contar porque no hice el tronco todavía siempre les digo que hay que empezar la obra de abajo hacia arriba pero en este caso trabajo la mata y después bajo a ver si puedo rescatar algo del fondo para transformarlo en el tronco entonces vuelvo a tomar voy a trabajar con el fondo voy a utilizar el violeta ultramar y le voy a agregar un poco de blanco ahora les muestro cuál es el violeta ultramar miren, tenemos tres violetas el dioxacina que lo utilizamos para hacer este trabajo el violeta quinacridona que es el fucsia que yo tengo puesto y el violeta ultramar que es este color miren saben que color es el que se forma en los espejos de agua cuando el agua es transparente y clara por ejemplo en un atardecer las aguas del río San Antonio toman ese color yo digo unas referencias que son tiradas de los pelos pero bueno, perdonen perdonen y vayan hasta el río San Antonio a ver cómo es el violeta que se ve arriba del agua no en cualquier agua van a ver este tiene que ser un agua transparente el violeta es el complementario del amarillo así que siempre va a quedar bien en relación al amarillo también lo podría hacer de azul al fondo pero creo que me atrae más hacerlo violeta quiero agradecerte Claudio Olarte ayer por hacer las gestiones para ver si yo me traía un perro galgo desde tres arroyos pero como vivo en un octavo piso no quiero torturar a un animal de traerlo a vivir acá arriba gracias, gracias por tus buenas intenciones son muy valoradas quizás en algún momento decida tener un perro pero ya no estando en este espacio ¿cómo se ve? a ver, alguno que opine Claudia Lynch, hola Vinche, ¿cómo estás? me encantaría saludarte en Piamontés ¿cómo se dice? cherea 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 madamine no lo so no lo so ¿saben que hace unos días que veo que hay poca luz? se debe estar agotando la lámpara bueno, ahora voy a trabajar la parte del tronco voy a volverle la imagen miren gracias Olga, gracias Claudio cada vez que puedo me arrimo y veo un poquito de lo que dicen ¿sí? bueno, voy a tirar el voy a hacer el tronco acá voy a plantear el tronco y voy a seguir con el ocre amarillo perdón, con el violeta de oxacina recuerden tener un recipiente enorme de agua para lavar el pincel con mucha calidad que quede limpio cuando trabajan voy a poner más violeta de ultramar que es el violeta de las transparencias y voy a poner un blanco que tengo acá y voy a continuar aquí fíjense que se puede hacer una obra a la mancha rapidito nomás fíjense que estas son clases de no más de qué se yo, 40, 50 minutitos después yo los retoco un poco a las obras como para para dar un cierre que la cara unаться apag�� todo esto esto ación Bueno, les cuento que debajo del árbol Estoy viendo Miren, muy debajo del árbol Fíjense Mabel Ferrari, ¿cómo te va? Miren, debajo del árbol Hay unas hojas caídas Gustavo Mauro ¡Ay, qué ganas de ir a tomarme un vino a la galería! ¿Cuándo, cuándo, cuándo será? Y que hagas de nuevo la fiesta de las pelucas Hola, FED ¿Cómo te va? Bueno, acá abajo hay unas hojas Unas hojas caídas Que tienen bastante Bastante color ocre Más rojizo Porque están como ya viejitas Entonces las voy a... Y ahora se las muestro Creo que se ven Esto es todo ensayo y error Porque Yo desde acá no veo Pero prácticamente nada de lo que ustedes ven Ustedes ven más que yo O sea que si acá hay errores grosos Ustedes los ven más rápido que yo Yo después lo veo cuando apago la cámara Y me pongo a reflexionar A ver qué hice Y qué clase les di La vuelvo a escuchar A ver si No dije alguna pavada muy fea Pero Creo que vamos bien Creo que las clases están Teniendo Lindas respuestas Miren Voy a utilizar el 823 Miren El 823 Es un amarillo claro Hay un montón de amarillos Este es un amarillo claro Es un cadmio claro Este Lo voy a utilizar Porque hay ramas Que tienen más luz Repasen las clases A los que les interese pintar Repasen las clases Porque hay este tips Y hay este Datos respecto de la De la De la flora Que les pueden ser útiles Como disparadores Para la investigación Por ejemplo En estos días Los que tienen la suerte De tener una casa Pueden sacar fotos A los frenos Que tienen afuera Antes de que Se transformen en hojarasca En el piso ¿Sí? A veces Si uno no No presta atención Y está adentro Se le pasó el momento Y es un momento Esto No ocurre todo el tiempo No se queda ahí Para que el día Que uno decidió Le saque la foto ¿Sí? Es este el momento Y todos los años En este momento Yo Cuando los veo Me acuerdo ¿No? Es como que habría Que escribirse Un calendario vegetal De cuando florecen Determinadas plantas De cuando se le caen Las hojas Y son interesantes Otras plantas Y entonces Uno va haciendo Como un calendario De paseos Aún alrededor De la cuadra No hace falta Ir tan lejos Aunque estaría bueno Que nos vayamos Todos a Tanti A comernos Unas tortas fritas Al balneario El diquecito Que rico O mejor O también A miramar A comernos Unos pejerreyes Y a embarrarnos Un poco Que lindo La felicidad En realidad Está o no Adentro de uno Entonces Uno puede encontrar En una maceta Algo que otra persona No ve Lo que nos tiene Que desarrollar El ejercicio Con las artes Es a encontrar Temas O lo interesante Cerca Nuestro Y todo el tiempo Donde estamos Hacer de nuestra vida Una mirada De artista Esa mirada Se adquiere Pero hay muchas cosas Que están ahí Y que uno No las vio Y un día Alguien te las muestra Y vos las empezás a ver Como en la clase pasada Que hablamos De las pareidólias Que mucha gente Ya me mandó fotos Y yo empecé A encontrar otras Hermosas Que tenía guardadas Y me empecé A acordar De fotos Que he sacado Y que bueno Las tengo en la compu Y he encontrado Pareidólias Que la tenía en casa Y no sabía Que las tenía Entonces Cuando uno Vuelve a ver Un tema Te vuelve otra vez A despertar Ese sentido Del arte Que todos los seres humanos Tenemos adentro Unos más Desarrollados Otros menos Pero siempre Se está a tiempo Para desarrollar Miren ¿Se acuerdan Que les dije Que dejaba El 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 tallo Para que funcionara El fondo ¿Sí? Y acá está interesante Que en la decalcomanía Que hay abajo Funcione Voy a sacar Un poquito Para que sea hoja Y voy a meter Un naranja Más furioso Acá abajo Ya sí Me gusta Cómo queda Miren Hasta esa raya Sí Queda interesante Porque queda Como una sombra Medio surrealista Si les gustan Las clases Y conocen De personas Que les guste Pintar Compártanselas Las clases Están siendo editadas Y subidas Todas A mi Instagram A mi Canal de YouTube Marta Chiarlo Pinturas Y también A mi Instagram No estamos Al día Con las clases Pero De a poquito Todas las clases Serán subidas ¿Sí? ¡Apa! Ya me estoy pasando Con la hora ¿Eh? ¡Apa! 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 Perdón 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 Si les gustó La clase de hoy Escríbanme Por privado Y cuéntenme Alguien de Carlos Paz Me pidió Que diera una clase De composición Ya la En otra No sé En cuál clase Pero Lo tengo en cuenta ¿Sí? Me parece que La chica que me escribió Se llama Antonella Y estuve Estuvo en una muestra Que hice En el En el salón Risuto Hace unos años Estuvo con sus alumnos Ahí en una muestra Que me invitó El querido Chiche López De paso Si está por ahí Le mandan Un gran saludo De mi parte A él A su esposa A la gente Del Risuto Un cariño especial A Graciela Rabisa Que ya no está Que ya no está en el risuto Pero es Es mi querida amiga Bueno Creo que por ahí Va la cosa ¿Sí? Me voy a alejar Para ver la imagen A ver ¿La ven bien Ustedes? Miren Ustedes saben Que la realidad Acá en vivo Es mucho más cálida La imagen Miren Vamos a hacer distinto Siempre me da miedo Que se caiga el caballete Gracias Vilma Un abrazo Saludo a la familia Fosco Gracias Miren Ahí está Nomás que hay mucho brillo A ver si Encuentro una manera De Ahí 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 está mejor Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hay mucho brillo Pero fíjense Cómo se resolvió El tronco Dejando funcionar El fondo ¿Sí? Y ahí hay unas hojas En el piso Ya viejitas Bueno Los invito A que ustedes Salgan a hacer fotos De los fresnos Sí Esperamos verte pronto Por acá Dios te escuche Bueno Les mando Un abrazo grande Y que tengan Una hermosa tarde Una hermosa noche Descansen Coman bien Recemos Para que las vacunas Que están ensayando Sean Efectivas Y que la cuarentena Se termine Cuídense Cuídense No se tiren A la calle No salgan Desesperados No hay nada Ahí afuera Que no se pueda Comprar por teléfono Cuídense mucho ¿Sí? A ver si lo vemos Ah miren De acá no hay brillo De acá no hay brillo Miren De acá no hay brillo Ahí está Queda lindo Bueno Me voy a ir Con la imagen De Vitín Riveta Mi querido amigo Que nos dejó Este año Les voy a dejar Con esa imagen Y les agradezco Que hayan visto La clase Un beso grande Para todos No hay brillo No hay brillo No hay brillo Gracias.